¡Salsa con Causa! También pueden leer mis artículos sobre historia de la música occidental que he publicado en 15 partes en la misma agencia española Neupic y que se encuentra también en redes. Y acabo de iniciar mi versión de la historia de la música cubana donde estoy probando que la huaracha es abuelo del son y el padre de la rumba. Y la rumba es el padre del son y todos ellos fueron hijos obedientes del coplero español. Y prometo seguir escribiendo y desarrollando más temas y tópicos sobre música ya que hace décadas que vengo leyendo, investigando y estableciendo posiciones basadas en serias investigaciones y no en especulaciones o chismes de ocioso o necio o maledicente salserito. Por eso estuve alejado de esos grupos salseros donde se habla cada mentira, cada tontería, cada exabrupto que la verdad es para salir espantado de esos grupos salseros donde cada quien se cree maestro, doctor, rey, papi, no sé. La verdad de las cosas, el nivel es bajísimo, bajísimo. Sin ninguna investigación ni nada y a pura voluntad y a puro capricho hablan tonterías y medias. Pero en fin, cada loco con su tema. Ahora escucharemos, como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal, otra producción peruana y recontra peruana. Va para ustedes el tema o número musical titulado Descarga Trópica. Quique ejecuta Alfredito Linares del Perú para su álbum Onda Trópica grabado en Colombia. Y ahí participa el legendario Julio Estrada o Furco tocando los timbales. Escucha salserito de hoy la calidad salsera en los músicos peruanos. Nada tenemos que envidiar a nadie. De norte a sur de Colombia, para todo el mundo, la onda trópica. De norte a sur de Colombia, para todo el mundo, la onda trópica. Para gozar y bailar, descarga trópica. Para gozar y bailar, descarga trópica. Suena el timbal. 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 ¡Hey! ¡Toca la conca! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Enseña el trombo! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Enseña el trombo! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Enseña el trombo! ¡Rompe! 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 ¡Rom Quintón Cayman, suena el bóng bóng Quintón Cayman, suena el bóng bóng El Bravo, Gris, Gris, El Bravo El Bravo, Gris, Gris, El Bravo El Bravo, Gris, Gris, El Bravo Y aquí llega Alfredito Linares, el Inca del Piano El Inca del Piano, Alfredito 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 Luis Chewi Álvarez y ejecuta musicalmente La Fuerza Latina de Brooklyn, Estados Unidos Para su álbum La Fuerza Latina canta Chewi Álvarez con el sello TM Discos Edición Mexicana bajo licencia de Combo Récord del año 1979 Héctor Rosado forma su orquesta con sus hermanos Tony, Julio y Rafi les llamaban en el barrio los Beatles de la Salsa Tony Rosado tocaba el vibráfono y era el líder Julio Rosado iba al piano Héctor Sazule Rosado tocaba el bajo Rafael o Rafi Felito Rosado el trombón José Cheo Carreón iba al trombón también Jesús Cuquidueño a los timbales Juan Pantojas a las congas Israel Vega tocaba el bongo Sus primeros cantantes fueron Johnny Hernández y Taurus Javier Vélez En este tema el cantante Chewi Álvarez afronta bien la melodía y a pesar de su voz nasal maneja bien los graves y agudos en su canto los coros no están mal y el acompañamiento es guerrero pero con poco pulimento oído y no te confundas estás en salsa con causa el Olimpo del Oído Salsero Piense que todavía me quieres y a mi lado tú pretendes regresar vas a saber que ya yo no te quiero porque vienes de madrugada porque vienes de madrugada porque tú sabes que tú sabes que tú y yo que no te quiero que no te quiero y tú y yo no te quiero Ay mamita de mi vida, para ti cerrada está Ya está cerrada la puerta y por ella no vas a pasar Por más que brinques y saltes, a mí lo mismo me da Ya está cerrada la puerta y por ella no vas a pasar Ya está cerrada la puerta y por ella no vas a pasar Ya está cerrada, por siempre no vengas a molestar Ya está cerrada, por siempre no vengas a molestar Si te ha cerrado por siempre no vengas a molestar Si te ha cerrado por siempre no vengas a molestar Si un viejo entraste a las buenas, pues a las buenas te vas Si te ha cerrado a la puerta y por ella no vas a pasar Un amor sin sentimiento, para mi no valera Si te ha cerrado a la puerta y por ella no vas a pasar Yo te tuve, te mantuve, yo te quise, yo te di Buscate otro que te tenga, te mantenga y que te dé Si te ha cerrado a la puerta y por ella no vas a pasar Escucharemos ahora otro buen tema y titulado Son de chocolate de la autoría de Jorge Hurtado Canta José Chocolate Hurtado Ejecuta musicalmente Joey Chocolate Hurtado y sus estrellas Para su álbum Para Todos Con el sello JJ Record de Estados Unidos del año 1979 Aquí van a escuchar un buen tema histórico y de antología Es Joey Hurtado de Colombia haciendo salsa en Chicago, Estados Unidos Y que impactó en su momento, oiga usted Y tan es así que la monopólica Fania se responsabilizó de la distribución de esta placa Claro, claro, para esos años Fania ya estaba de capa caída Y se había convertido en una buena y servicial, entre comillas Con los salseros que aparecían en el escenario Junior Toledo está en los coros, oído Y no te confundas, estás en salsa con Causel Olimpo del oído salsero Para ti Me llaman así Yo no sé por qué será Me llaman así Me llaman así Sus razones la tendrán Pero los pongo a bailar Y yo los pongo a gozar Y yo le brindo mi amistad Y la gente así me llama Chocolate ¡Como dice! ¡Como dice! Voy de rumba Tócame un son de chocolate Voy de rumba Tócame un son de chocolate Voy de rumba Tócame un son de chocolate No soy el primero, hay muchos más, nuestro color es moreno, pero la gente no para de bailar Voy de rumba, tócame un son de chocolate Rumba pa' aquí, rumba pa' allá, y la gente no para de bailar Voy de rumba, el piano dice, tócame un son de chocolate Rumba pa' allá, y la gente no para de bailar Voy de rumba, tócame un son de chocolate Si tú quieres guarachar, vente conmigo a bailar Voy de rumba, tócame un son de chocolate El giro con su timale, el que viene a descargar Vente conmigo a bailar, vente conmigo a bailar Vente conmigo a bailar, vente conmigo a bailar Voy de rumba, tócame un son de chocolate 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 Música Ahora viene un sandunguero tema, se trata del número musical titulado Sonrisa Namá, canta Carlos Echevarría Ejecuta Pepe Avilés y su orquesta La Magnífica Para un sencillo en 45 RPM con el sello TTR Récord Pepe Avilés es el director y toca el piano y hace coros Carlos Echevarría canta y los coros son de Papá Quevado y Roberto Rivera Aquí tenemos un cantante que le pone nervio y maña su mensaje Y llega al bailador El coro va en la línea Buena finque, aunque el sabor a barrio es bien claro y patente Música No me vengas a decir que tú me quieres Tú eres chévere conmigo, mira de verdad Y en tu gesto benedoso vas diciendo Que en tu mente siempre llevas la maldad Hipócrita, hipócrita, hipócrita Eres sonrisa Namá ¿Cómo es? Vete lejos y no me digas que me llevas Pues yo no quiero saber de ti jamás Lo que sobra en el mundo son mujeres Con mucha más, con mucha más sinceridad que tú Hipócrita, hipócrita, hipócrita Eres sonrisa Namá Vete lejos sin vergüenza Sonrisa Namá Si tú me llevas te llevo Sonrisa Namá Con esa cara tan linda mamá Sonrisa Namá Pura hipocresía llevasse en la vida Sonrisa Namá Ey sonrisa Namá Sonrisa Namá No pero que no, no, no 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 pero que no, no, no No no, pero que no, no, no No no, no mamá Sonrisa Namá Con esa cara más linda Sonrisa gama Si tú me llevas te llevo Sonrisa gama Con esa cara más linda Sonrisa gama Pura hipocresía llevas en la vida Sonrisa gama Si tú me llevas te llevo Sonrisa gama Como tal se lleva Sonrisa gama Derrame rama Derrame rama Derrame rama Sonrisa gama 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 Pura hipocresía llevas en la vida Sonrisa gama Sonrisa gama Sonrisa gama Gracias amigos Por seguir pendientes a la programación de Salsa con Causa Le toca el turno al astro universal de Nueva York El rey Tito Puente Con un cantante que tiene harto melado y mucha sandunga Escucharás el tema titulado El brujo De la autoría de Rudy Calzado Canta Frankie Figueroa Mister Estilo O el boxeador de la salsa Y ejecuta el astro universal Tito Puente De Nueva York Para su álbum Dansemanía Con el sello Tico Record Del año 1980 Tuve la inmensa suerte de ver hacer música a Tito Puente en Lima Fue en el hotel Sheraton En 1981 en el centro de Lima Y vino con Mister Estilo o Frankie Figueroa Fue una noche memorable El rey demostró que era un gran astro de la salsa Su orquesta era una máquina musical con grandes profesionales en cada instrumento Y Tito Puente fue siempre un prodigio en los timbales Frankie Figueroa llegó con toda su potencia sonera y melado Aquí tienen como modelo a un sonero con mucha maña y estilo Suelta su sentir y emoción al cantar Y eso lo percibe inmediatamente el bailador Solo así le tocas la tecla del placer musical Oído y no te confundas Estás en salsa con causa Pura cremita y puro mimito Para el oído salsero Yo soy el brujo El papalao El que alivia los pesajes Yo soy el blanco mamá Yo estoy curao Y fíjate en mis collares Unos dicen que soy hijo de Bábalo Otros dicen que soy hijo de Obatala Que soy hijo de Chango De Ochumbo, de Chemayac Para un bendito Vivo en la tierra Yo sé que tengo poder Que vengo de lo infinito El hijo de Siete Rayos Es el que viene a caballo Cuidado, 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 cuidado Y aquí llegó el papalao Y aquí llegó el papalao El hijo de Siete Rayos Es el que viene a caballo Y fíjate tú en mis collares Ahora que aquí yo estoy plantao El hijo de Siete Rayos Es el que viene a caballo Un vestido de blanco Un vestido de blanco Yo estoy curao Oye, a mí me llaman el papalao El hijo de Siete Rayos Es el que viene a caballo Ese que viene a caballo Ese que viene a caballo Y fíjate tú Y fíjate tú en mis collares Ahora que aquí estoy plantao El hijo de Siete Rayos Es el que viene a caballo Oh, no, no, no Con quien sabe No se juega Óyelo bien Están islao El hijo de Siete Rayos Es el que viene a caballo Guayama, llama, guayama, llama Mi pueblo en Bruja Tito Puente Oye, pero siempre recordado El hijo de Siete Rayos Es el que viene a caballo Yo soy el hijo de Siete Rayos Oye, yo vengo a caballo Vivo, vengo a caballo ¡Vengo a caballo! Vivo, vengo a caballo Que en la caballo El hijo de Siete Rayos El hijo de Siete Rayos Es la que viene a caballo El hijo de Siete Rayos Es la que viene a caballo Salsa con Causa Y ejecuta musicalmente el mano duras Ray Barreto para su álbum El Ray Criollo con el sello United Artists Latino del año 1966 Siempre lo he dicho, Ray Barreto era un músico norteamericano que amaba el jazz Y se hizo conguero para matar el aburrimiento en las largas horas en el mar cuando fue soldado de la marina de guerra Y ese jovencito en Alemania como marino cogió sus congas y engañó a los gringos que no sabían nada de nada de música cubana Y como buen neoyorquino del barrio Bravo supo como ganar plata o dinero con sus habilidades Y era astuto, siempre buscó a los buenos maestros para que hagan música Ayer les buscaba los contactos entre los gringos con plata y locales y disqueras Ray Barreto no leía nada de música y componía sus temas con una vieja grabadora y con un solo dedo Tecleaba en un piano de juguete que tenía en casa Luego llamaba al maestro arreglista y lo hacía escuchar sus melodías en crudo Y el arreglista le hacía toda la composición y estructura orquestal Eso era todo Tuvo mucha suerte y también genio creativo sin lugar a duras Por ejemplo, este tema tiene mucho melao y mucha sandunga Orquestalmente me gusta como el colombiano Eddie Martínez fue un genio para ensamblar el trombón y el violín Y el metal del extraordinario cubano Roberto Rodríguez le pone el brillo necesario y endulza el trombón solitario La salsa dura de Nueva York siempre contó con el genio de sudamericanos en su confección y éxito Nunca lo duden Escuchen ese brillante solo de piano del pastuzano Eddie Martínez Y luego el cubano maravilloso Roberto Rodríguez hace lo suyo Escuchen al cubano Oreste Vilató haciendo tándem perfecto con Barreto en el timbal y en las congas respectivamente Pero para mí lo más relevante en este tema es el trabajo del bajo Escuchen ese bajo como solito se jaranea y te pone en fa con ese rico tumbao que te hace menear la colita Sonia el legendario esposo de la diva La Lupe Me refiero a Willy García Con su voz limpia y señorial y de buen color y bello timbre Lo acompaña el gran Pete Bonet Grabaron esta histórica placa los siguientes maestros Mike Dante y Barry Sinclair en los violines El cubano Roberto Rodríguez en el metal Joey Wallet al trombón El pastuzano Eddie Martínez al piano El cubano Oreste Vilató a los timbales Carlos Castillo es el que está en el bajo Ray Barreto en las congas por cierto Y sonero Pete Bonet y el cubano Willy García Hay una versión de este tema que lo ejecuta Robin Haddock de Puerto Rico Y la verdad es que no me gusta nada, nada esa ejecución El sonero no está a la altura del tema Y la interpretación musical me dio sueño Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Cuando la gente oyeron el ritmo de mi montuno Cuando la gente oyeron el ritmo de mi montuno Tirando pasos dijeron como barreto no hay uno Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Quiero que todos lo sepan Cuando le ofrezco mi mano Quiero que todos lo sepan Cuando le ofrezco mi mano Oigan, boricua y cubano Dios dice somos hermanos Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Linda melodía Linda melodía Con salsa Qué rico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te traigo salsa y dulzura para gozar ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 cortejo y su orquesta la puertorriqueña, álbum a otro nivel, homenaje al bailador 30 aniversario del año 2011. Me disculpan pero ese sonido New York no me gusta, no tiene melao ni saoco ni sandunga, para mi gusto es música comercial hecha para burócratas gordos y con billetera gorda, además ese cantante Josué Rosado no da talla, me parece que está cantando debajo de su cama, oído. ¡Gracias! Yo soy negro porque el negro es mi color, y la negruda me corre por las venas, con este ritmo repleto de sabor, con este ritmo yo me olvido de las venas. Yo soy negro porque el negro es mi color, porque la noche va soñando con el día, como la luna va soñando con el sol, yo soy negro y sueño la mulata mía. Corre en mi sangre, la bomba y el tambor, también la lumba, también hay la poesía, como la droga, la danza y mi folklor. Sabor de salsa, esa es mi melodía, como la droga, la danza y mi folklor, sabor de salsa, esa es mi melodía. ¡Gracias! 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 Sin notar que de mis adentro, brota salsa rica y un sentimiento sin igual Oye, esto si que es salsa, yo dejo a ver que chupaba Te grito, te grito, el que pinta con pincel extranjero No olvides que los negros buenos van pa'l cielo Te grito, te grito Y si son buenos como tú y buenos como yo y buenos como tú y como yo Allá arriba nos veremos Te grito, te grito Ahora escucharemos un tema cubano estilizado en Estados Unidos Nos referimos al conocido número musical titulado Chachagüere y ejecuta The Echo Park Project para su producción La Hora de Bailar del año 2015. La orquesta norteamericana Echo Park Project proviene del barrio de Los Ángeles y es su tercera producción musical La Hora de Bailar. El líder es el conguero Carlos López y debutaron con su producción Retro New York Salsa el año 2006 y para el 2009 editaron El Viernes Social siendo su segunda producción. Aquí producen el director Carlos López y el bongocero Tomás Martín López. Para La Hora de Bailar invitaron a maestros como Oscar Hernández al piano, Eddie Resto al bajo y los vocalistas José Manuel Jr. para el tema Invitación al Son, Tito Allen para el tema La Hora de Bailar, Willy Torres en el tema Chachagüere que escucharemos en breve, Frankie Vázquez para El Que Sabe y Pupi Cantor Torres para el tema Un Toque Pa'yambao. El tema Chachagüere va con los arreglos del maestro Sani Bravo, con la vocalización de Willy Torres y el solo de Steve Mofongo Giraldo en la trompeta. La verdad, la verdad, la verdad, no me convence la vocalización de Willy Torres. Le falta agarra, osadía y maña a su interpretación. Me da la impresión que canta angustiado por ajustarse a la melodía. ¡Oído! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Nanayina, rumbero! ¡Nanayina! ¡Nanayina, rumberito! ¡Nanayina, rumberito! Y tú te pidas de huere Chachara, chachahuere, chachara Chachara, chachahuere, chachara Chachara, chachahuere, chachara Chachahuere, chachara Aquí te invito rumba, que no se es mi chachara Chachara, chachahuere, chachara Ahora se va a formar, chacharán, chacharán Ahora vamos a gozar, chacharán, cadencia y elegancia es lo que yo vengo a brindar Si te veías trumbero, óyeme que no venía Echa pa'lante, yo te invito, lo que traigo es batería Chacharán, echa pa'lante Chacharán, echa pa'lante Chacharán, chacharán Rumbero suena el tambor Pero chacharán Yo sé que tú lo esperabas, pimpal, pongo y bongo Pero chacharán Es que afilques pa' que goce, rumbero de corazón Pero chacharán Escucha bien el sentimiento, disfruta mi sabor Pero chacharán Agua Rumbero chacharán Pimbalo 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 Chacharán 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 Oye, porque tú aquí no podías faltar Chacharán 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 Pa' que bailes, pa' que puedas pasear Chacharán Son dos golpes de un tambor que comenzó todo un baile Chacharán 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 Ataca López Ataca Chacharán Chacharán Muchas gracias amigos por su generosa deferencia y atención, aquí termina su programa Salsa con Causa por Mambo en Radio. Esperamos que nos sigan en el próximo programa de estreno todos los lunes a las 8 de la noche y las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana, siempre hora de Perú. Y para despedirnos los dejo con un tema peruano al 1000% señor, en ritmo de descarga, me refiero al número musical, idioma criollo, de la autoría de Francisco Acosta, canta Víctor Kiko Fuente y ejecutan los quintos, para un sencillo en 45 RPM con el sello MAJ grabado en los años 70. En la primera guitarra, en la primera guitarra, en la primera guitarra, en las tumbadoras, Luis Lucho Alcázar, en los timbales Orlando Villaseca, director Domingo Guzmán. Salserito de hoy, escucha como los bravos de la música tropical peruana en los años 70, sin traumas, ni complejos de inferioridad, decían aló Cuba llamando desde Lima, y mencionaban a sus maestros en plena ejecución musical. Esa es la ruta que nos dejaron los grandes maestros, músicos peruanos, y que debemos ahora levantar y seguir y preservar. Hay que superar esos tiempos en los cuales se educaron a muchos jovencitos salseros en el respeto, con la rodilla en cara, y la frente, besando el piso, a Puerto Rico, y a las mediocres estrellitas Fania, y al desprecio, y al ninguneo de nuestras estrellas nacionales. Hay que superar eso, hay que superar ello, hay que voltear la página. Disfrútenlo con oído musical, chau, y que mi Dios los bendiga. Arriba, Perú. Aló, aló Cuba, llamando desde Lima, a los quintos, escuchen la guitarra, que quiere conversar, primero a la trupa, que Lucho va a tocar, porque cuando vacila, nadie lo va a igualar. Ahora viene Orlando, sonando los timbales, Orlando solo espera, poderlo demostrar, y luego viene el reto, y todo lo demás. Música Ahora entra la viola, la viola tropical, la toca un muchacho, que tiene mucho swing. Este es el idioma de los quintos, idioma criollo de mi pueblo. Ahora se despide, Lucho en la tumba, luego se despide, Orlando en la baila. Música Se va la descarga, descarga de los quintos. Se va la descarga, descarga de los quintos.